Vamos a cambiar de tema, el bullying o acoso escolar es un problema que preocupa a muchas madres de familia. Vamos a ser sinceras, no nos vamos tranquilas cuando sabemos que a nuestro hijo lo están molestando en la escuela. Aquí un caso en el municipio de Juárez. De nueva cuenta, un caso de bullying entre estudiantes fue dado a conocer a través de un video aficionado. En un video proporcionado a Noticieros Televisa se muestra como una menor agrede a golpes a su víctima. Una compañera de la escuela secundaria, Adolfo Maldonado Leal, del municipio de Juárez. Posteriormente algunas compañeras tratan de separarlas, sin embargo otras incitan a la agresora para que siga peleando. Tras permitir que la víctima se mantenga de pie, la riña inicia de nuevo. La madre de la menor afectada denunció como los directivos de este plantel educativo hacen caso omiso a los llamados de los padres de familia para evitar este tipo de conductas. Solo esperan que la Secretaría de Educación del Estado tome cartas en el asunto para evitar una tragedia y que este tipo de acoso termine. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.